les quiero mostrar un poco cómo se está dando la grabación de super 8 hoy grabamos 5 temas grabé, son las 10 y media de la noche, no hay más, bien tenemos en el bombo un 52 afuera y allá adentro, no se si alcanza a ver, hay un 56 allá, bien, tones ton 1 y 2, 56 son beta, 56 en el ton de pie, 3 y en el 4 hay un 52 allá hi-hat y ray, m5 de rode, overs audio técnica 2020, y acá el tambor, surgió medio loca la de hoy tenemos un 57, un Sennheiser 609 arriba y un 906 abajo de bordonero, está buenísimo la verdad que suena tremendo y el setup, bueno, es una Sonor Select Force, es drive 10-12, 14-16 y este es un Tama Starphonic de 14x6 hermoso Tacho, hermoso, bueno, 10, perdón, 8, 10, 16, 18, 20 y 21 así que bueno, acá estamos, máquina, consola y a rockear